y que pasa chavales aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a traer la recompensa del capítulo nuevo de relámpagos de guerra vale empezamos por el emblema en el 1 tenemos un pequeñito emblema ahí chulo capítulo 2 tenemos una medalla de bronce es muy sencillito la medalla no hay mucho que destacar vamos al 3 en el test tenemos el conjunto común piernas vale que como veis no se ven y en el segundo perdón en el cuarto tenemos el torso que va con el con las piernas sería el conjunto vale en el número 5 tenemos el abedul poco común rebel rogers conjunto que se sería en el nivel 5 nivel 6 tenemos una misión especial en mis manos ya os irán saliendo otra tenemos de abedul nivel 7 vale esta es para una copeta para mil 900 mil 897 perdón y continuamos nivel 8 aristócata poco común piernas tampoco se puede apreciar nivel 9 también el conjunto que va con el 8 que es la parte de arriba y vamos al nivel 10 que ya empiezan aquí las skins de aviones speed vale tenemos luego otra misión especial aquí de lo que es el lampago de guerra continuamos para el jabalí bávaro raro avión para el morro de lo que es el de avión ya veis que tampoco se aprecia mucho es lo que te deja lo que te deja ver no podemos mover la cámara ni nada así que es lo que hay chavales bueno continuamos otro abedul nivel 13 poco común mg 34 conjunto para ametralladora estos son todos abedul todas las todas las armas que van saliendo en mi opinión bueno son son bonitas se podría decir podrían sacar otras pero bueno ahora continuar con el 14 poco común mp40 conjunto esta es para la mp40 vale que es el mismo que la anterior se sabe también vamos al 15 tenemos otra misión especial que éste ya está ahí las tengo añadidas ya a la compañía y pasamos al 16 16 una pintura facial tampoco es que sea nada nada extravagante vale y vamos a ir ya los conjuntos del nivel 17 que va como los conjuntos anteriores que van piernas y luego lo que es el torso vale que ya sería poco común piernas a nivel 17 no nos deja apreciar no sé por qué no tenemos unas piernas pero no nos deja apreciar nuestras bonitas piernas vale el siguiente sería el 18 que es jugadora poco común también el torso que va con las piernas anteriores que no hemos visto vale y nada ya nos pasaríamos al nivel 19 que tenemos otro abedul para el hewell que es un conjunto lo bueno es que es un conjunto entero va con la bocacha a cuerpo todo es lo bueno de los conjuntos estos que para mí no me gustan mucho los abedul pero bueno eso ya para gustos colores señores vale y vamos a ir a pasar al siguiente que sería el nivel 20 que tenemos una metadita de plata vale simplemente pues eso luego o lo colocáis si queréis las medallas o no para mi punto de vista bueno ahí están vale bueno pues ya pasaremos al nivel 21 que sería otra misión especial vale no hay mucho que recalcar sobre la misión luego pasaremos aristócrata poco común piernas otras piernas que no podemos apreciar vale y vamos a ir al nivel 23 que es como ya en otros conjuntos es creo que va en conjunto con lo que son las piernas vale chavales eso sería el 23 ahora el 24 tenemos la de torquedad prevalece otra misión especial para el nivel 24 y ya vamos a pasar al nivel 25 tenemos otro de abedul para la más 44 otro conjuntito para para el arma y el siguiente va a ser el nivel 26 que tenemos un raro pintura facial vale pues bueno de raro tiene poco la pintura facial sinceramente eso parece que se ha caído en un charco y se ha manchado simplemente bueno vamos a pasar ahora al nivel 27 tenemos aquí poco común avión para el cuerpo desierto mediterráneo para este bombardero como con el tema de piedras no podemos apreciarlo lo suficiente porque la cámara no nos han dejado moverla para apreciar ese conjunto pero bueno en el momento lo saquemos pues lo podemos apreciar desde otro sitio vale nivel 28 otra misión especial acelerando me imagino que esto costará algo de tema vehículos no por el nombre siguiente vamos a wister wister pincel poco común avión cuerpo aquí tenéis otro bombardero otra skin que bueno más o menos se puede apreciar algo pero me imagino que estas skins creo que si os metéis a a evitarlas aunque no las tengáis creo que se pueden se pueden ver antes vale pues continuamos aquí ya viene lo bueno chavales un épico zk 389 conjunto tigre blanco épico estas ya me empiezan a gustar un poquito más no sé si por el color o por el arma en sí pero bueno a mi punto de vista ya es otra cosa siguiente nivel 31 tigre blanco épico fusil ros mk 3 conjunto muy bonito por cierto el tema del el trozo de 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 tela que tiene ahí pues le da su toque y aparte pues el colorido la verdad vamos al siguiente que sería el nivel 32 jugadora raro conjunto esto ya sería todo el conjunto completo ya no sería pantalón y luego la parte de arriba aquí aristócata tenemos otro conjunto en el nivel 33 vale muy bonito también aunque la cara de esta señora es un poco triste es un poco triste en fin chavales continuamos vamos al nivel 34 otra misión cuando el olámpago golpea esto creo que ya constará un poco también de de tema de de pie para ir a pie siguiente 35 ley de préstamo todo como un tanque cuerpo ya veis por lo menos le da un toque más más épico al al tanque muy bonito por cierto vamos a ir a la otra que tenemos poco común tanque cuerpo este me gusta bastante este le da un toque un poquito más agresivo al tanque está mucho la vamos a ir a la siguiente aquí ya empieza lo bueno bueno lo que de verdad busca todo el mundo creo que ya son las épicas amanteador a la m 1922 conjunto muy bonito también y aquí ya viene lo épico chavales y el conjunto completo de doble o nada de épico ya veis que está manchado totalmente de de sangre con su gafas de esquí con su gorrito la verdad es que es muy chulo vale y el último conjunto que es el nivel 39 que es también es épico varón bonzor como veis va con sus primáticos su máscara de gas su gorrito es el creo que por excelencia el más colorido y vistoso para que te vean bien en el campo de bala ya por supuesto y muy 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 chulo este creo que está buscando todo el mundo vale vamos al último que es el nivel 40 que tenemos dolorada pintura facial vale y tenemos último último la chapa de oro que te dan ya al terminar a nivel 40 vale sería la chapa y nos vemos en el próximo vídeo adiós vale chavales pues esto es lo que hay en relámpagos de guerra de momento a la espera de que bueno de que vayan sacando más trajes y más cositas así que dejadme en los comentarios si os ha gustado y nada chavales vale chavales vale chavales Gracias por ver el video